Fui yo Siempre entendé que yo era quien amaba por los dos Fui yo quien siempre te acortaba la distancia Fui yo quien lejos de esperarte te encontraba Pero sí, siempre fue así Y ahora ya no quiero estar aquí Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Pues siempre despierto llorando y temblando Por algo que no pudo ser Callando deseos, ahogando placeres Muriéndome igual que la flor Fui yo quien siempre te acortaba la distancia Fui yo quien lejos de esperarte te encontraba Pero sí, siempre fue así Y ahora ya no quiero estar aquí Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Pues siempre despierto llorando y temblando Por algo que no pudo ser Callando deseos, ahogando placeres Muriéndome igual que las flores Devuélveme mi soledad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Devuélveme mi soledad Es mejor vivir sin ti Pues siempre despierto Llorando y temblando Por algo que no pudo ser Callando deseos Ahogando placeres Muriéndome igual que la flor Ahogando placeres